Bien señores, buenos días a todos mis amigos. Hoy es el día siguiente de la subasta que tuvimos ayer. Ayer tuvimos la subasta en Windy City Classic. La subasta de las palomas que compitieron en Windy City Classic. Que se vendieron a unos muy buenos precios todos los animales. Y la sociedad agarró buen billete para atrás. Para comenzar el club, para finalizar el fin de año. Con una buena entrada para la sociedad de Chicago, Illinois. De la colombofilia, lo que es la sociedad colombofilia. Ahí este. Yo les quiero hacer una anécdota. De lo que pasó ayer en la subasta. Fue algo para mí muy maravilloso, muy bonito. Fue una enseñanza, una bendición de Dios. A mí, a amigos. A mí, a otros amigos también. Que Dios bendice, Dios bendice. Dios bendice. Dios es grande, Dios es divinamente bueno, santo y justo. Dios está sobre el camino de sus hijos. Cuando una persona se acoge al camino de Dios. Cuando una persona yo veo que hace bien sin mirar a quien. Que ese es mi lema. Que me enseñó mi madre a hacer bien sin mirar a quien en la vida. Pues Dios te bendice siempre. El bien siempre te regresa. Más por eso yo continúo en mi vida siempre. Tratando o tratándonos. Haciendo el bien. En uno y en otro mundo que he vivido. He transcurrido. He pasado por muchos mundos. Muchas cosas en el mundo. Que me han enseñado. A que el camino y la verdad es nuestro salvador de Jesucristo. Y espero que glorifique también. Glorifiquemos a Dios. Y que Él derrame su misericordia y su bendición sobre todos los lugares. De los amigos míos seguidores en el canal de YouTube. Ayer en la subasta que yo le mostré ahí en el otro video que puse. En el último video que acabo de poner. Había una paloma mía. En el número 60. Que la voló Chicho. Esta paloma el anillo es mío. Yo se lo doy a Chicho. Chicho me la saca. Me saca dos palomas con dos anillos que yo le di. Pero la saca de su palomal. Las crías. De su cría. Esta palomita es venidera de la línea de Jelly Rocior. Que Chicho tiene palomas de Jelly Rocior en su casa. Ustedes saben que la ha ido a Europa. Y la compraba allá directamente en casa de Jelly Rocior. Y ha traído para acá. Bueno. Esta palomita es hija de esos palomas. Now. Él vuela esta palomita. Y ella hace muy bien. Se mete en el número 60. Premia. Y el premio a la mitad entre yo y él. Ganó 600 dólares compartido entre yo y él. 300 y 300. Pero bueno. De donde viniera la palomita. Yo la adquiero para sacar para mi palomano. Yo me digo. Bueno. Yo voy a ir a buscar la palomita. Me van a pagar el dinero. Y fíjense. Yo con el dinero que he contado. Era con. Con ese dinero. Entonces allí. Para pagarla. Un amigo. Me dieron. Mi amigo. Que bendición. Dios lo bendiga a él. Y a sus familiares también. Siempre. Me dijo. En una conversación que tuvimos. Yo vivía allí. Simple. Me dijo. Yo tengo dinero aquí. Ocupa. Me deja saber. Y no hay problema. Yo te cubro. Ya por ahí. Estoy viendo bendición de Dios. En el camino. Dios. Dios bendito sea Dios. Porque yo en mi cartera. Tenía realidad. No estaba bien económicamente. Y tenía. Este. No les miento. Yo. Ustedes saben que no. Estoy trabajando al 100. Estoy trabajando más o menos ahora. Pero empezando de nuevo. A los que he empezado a trabajar. Pues tenía. Como 40 pesos en mi cartera. Lo que tenía acá. Más el cheque que me pagan. Igual en mi cuentecita. Ahí tengo algo. Un halito. Pero. Tendría que ir a la machine. A sacar algo de la machine. En caso de que ocupara la casa. Pero el amigo me dice. Medrano. Yo tengo cash encima. Me van a saber. Digo está bien. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Entonces. Pues comienza toda la subasta. Todas las cosas. Hay un amigo que se acerca a mí. Que no voy a decir su nombre. Porque. Por la ética profesional. De que no. No sé si le querrá que mencione su nombre. En este video o algo. Y mejor no se menciona el nombre. Pero él sabe de quién se trata. Porque ve todo el video también. Y. Este. Aquí voy a mencionar el tema completo. Por esto. La cuestión es que. Este amigo. Cuando yo entro allí. Él se acerca a mí. Y me dice. Mítico. La palomita. Número 60 es tuya. Digo sí. Es la mía. La quieres llevar para tu casa. Digo sí. Yo la voy a llevar. Entonces me dice. Hasta dónde le vas a. A tirar. Pues si alguien se te va por encima. Tratar de agarrarla yo. Digo. Digo ok. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo lo voy a tirar hasta 100 dólares. Le digo. Bueno. Número de la paloma mía. Al 60. Que no lo grabé en ese momento. Porque estaba pendiente. De lo que estaba pasando. Yo ofrezco los 100 por ella. Hay uno más para darte. Que ofrece más. Yo sigo. Ofrezco de nuevo. Y vuelven a ofrecer más por allá. Entonces el amigo. Que habló conmigo al principio. Empezó. Comenzó a ofrecer por ella. Y. La debatió entre él. Y el que estaba ofreciendo al frente de él. Más dinero. La cuestión es que la paloma. Subió hasta 500 o algo. No me acuerdo de largo cuánto fue. Pero fue 500 o algo. En lo que se vendió la palomita. La compra. Este muchacho. De quien le estoy hablando. No. Chicho. Es el que me vuela la paloma. Y el que me la saca en su casa. Viene y me dice. Aquí no va a. Comprar barato. Van a salir cala todo. Digo. Si es verdad. Bueno. Me quedo sentado ahí. Con mis grabaciones. Y esto. Era la vuelta que da. Este. Este tema. Entonces. Chicho se le acerca. Al señor que compró la paloma. Que es mi amigo. Que me ha dicho. Que me dijo. Vistico. Yo. Si alguien se te va por encima. Voy a tratar de comprarla yo. Para quedarme con ella. Él la compra con la intención. De que hace con ella. Que. Bueno. Sería lo correcto. ¿No? Pero. Entonces. Chicho se le acerca. Y le habla. De que. Él. Inclusive había hablado con. Allí en la. En la subasta. Que la estaba subastando. Él le dijo. Que dijera que el Bride era Vistico. Víctor. Para. Que yo pagara. Mitad de precio nada más. Porque si yo soy el Bride. Y la compro yo. Pues me cuesta mitad de precio nada más. Es lo que yo. La conclusión que saco. De lo que he dicho. Va y hablo al frente. En el caso que sale. Como Bride. Como que yo la saque. En cambio. La Paloma la sacó. En su casa. Más que el anillo era mía. Nada. La cuestión es de que. Pues él se le acerca. Al señor que la compra. A mi amigo. Y le dice. Algo. Con respecto a la Paloma. Como que. Algo. Parece que lo que él le habló. Fue. Respecto a donármela. A mí. O algo. A mí. En este caso. Yo no sé. El cual acaso. Es que quedan de acuerdo yo. Y él le dice. Ok Chicho. Yo pago la mitad. Y tú pagas la mitad. Y se la donamos para atrás. Víctor. Oye. Chicho le dice que sí. No sé si fue que no lo entendió bien. En el inglés. O no lo quiso entender bien. O no lo entendió bien. El caso que le dice que sí. El señor me lo dice a mí. Digo está bien. Pero me dice. A dile a él. Para estar seguro. Ok. Al rato. Yo paso por donde está Chicho. Y le digo. Chicho. Él me dijo que tú vas a pagar la mitad. Y que él le iba a pagar la mitad. Para donármela para atrás. Y me dijo. Sí. No sé si Chicho tenía la mente en trenería. O qué pasó. Que también a mí me dijo que sí. La cuestión es de que. Bueno. Seguimos todo. La subasta. Todo el transcurso del tiempo. Y todo. Ya cuando llega al final de la subasta. Todos comienzan a llamar a uno por uno. Para que paguen las palomas que compraron. Este señor amigo. Hermano. Que compró la palomita. Él compró tres palomas. Pues va y paga la paloma. Y viene. Y cuando. Ya termina su pago. Y todo lo otro. Pues llama a Chicho. Le dice. Chicho ven. Y me dice. Vitico ven. Yo voy. Y cuando. Él le dice. Ok. Aquí está la paloma. Se la vamos a donar para atrás. Visto. Yo pago la mitad. Tú la mitad. ¿Cómo quedamos? Chicho dice. Yo. ¿Por qué? Yo no tengo que pagar. ¿Por qué tengo que pagar la mitad? Bueno. La cuestión es que Chicho se echa para atrás. En ese momento. Y. Bueno. El Señor. Para mantener su palabra. Sus condiciones de hombre. De latino. De hermano. De amigo. Me dice. Toma Vitico. Ahí está la paloma. Y te la dono para atrás. Esto a mí me abre. El corazón. De una manera tan bonita. Hacia esa persona. Que. Pago 500 y pico. Casi 600 por la ropa. Y me la dono. Para atrás. A mí. Digo yo. Gloria a Dios. Bendición sea. Bendito sea Dios. Porque Jesús Cristo sabe. Que yo salí de mi casa. Con poco dinero en mi cartera. Jesús Cristo sabe. Que en este momento. No cuento con una abundancia. De dinero. Para. Para comprarlo. 500 y pico. Casi 600 por la ropa. Abre la mente y el corazón. A esta persona que bondadosamente. Con de su nobleza de más. Decirme. Toma Vitico. La paloma. Yo te la dono. Y le dijo a Chicho. En su cara. Yo te dije a ti. Mirándose a los ojos. Que lo íbamos a pagar a la mitad. Y tú me dijiste que sí. Todavía Chicho se echa para atrás. Ganó Chicho más de 100 mil dólares en esta competencia. De Winnie's City. Quiero decir que momento. Me viene a mí la mente. La parábola de la Biblia de nuestro Señor. Donde dice. Más fácil entra. Al reino. Al reino de Dios. Un pobre. O más fácil entra un camello. Por el hueco de una aguja. Que un rico. Al reino de Dios. Cuando la gente tiene riqueza. Se olvida de que Dios existe. Y de que Dios está bendiciendo a sus hijos. Aquí hubo nobleza. De parte del Señor. Aquí hubo humildad. De parte mía. Y nobleza. Caballerosidad. De parte de los dos. Y hubo una muestra. De lo que le estoy diciendo. Que es más fácil entra un camello. Por el hueco de una aguja. Que un rico. Al reino de Dios. Porque aquel por el dinero. Rompe una palabra de hombre. Que se la había dado dos hombres. En este caso yo. El humilde. El bondadoso. Noble Señor. Cumple su palabra. Y me dona la palabra. Yo le digo. Al frente de Chicho también. Entre los tres. Aquí está la palabra. Yo te doy mi gracia. Y Dios te bendiga. Y gloria a Dios. Aquí la tengo en mi mano. Yo la voy a llevar para mi paloma. La primera cría. Que yo le voy a sacar a esta paloma. Yo te la voy a dar a ti. Los dos pichones. No. Yo. Aquí. En el video. Estoy diciendo ahora. Con testigo. El mundo entero. En la primera cría. No. Yo voy a sacar dos crías. Y le voy a dar. Un macho a él. Y me quedo yo con una hembra. Después. En la otra cría. Le voy a dar la hembra a él. Y me quedo yo con un macho. Ok. Esto lo voy a hacer. Unas tres veces. En mi paloma. No por pagar. El dinero que él. Invirtió. Para donármela. Si no. Porque me siento. Muy agradecido con él. Muy satisfecho con él. Y siento que ganó a un hermano. No un amigo. Palomero. Si no un hermano ganó. Este señor. Puede venir el día de mañana. Y ahí él va a ver el video. Los convocos. Que venga a mi casa. Cuando él quiera. Y si el día de mañana. Se antoja. De un pichón. De Luclarita. De un pichón. De mis campeones. De cualquier paloma. De mi palomano. Que él quiera tener. De esa línea. Con toda confianza del mundo. Me puede pedir. Un pichón. O dos pichones. Que yo se los voy a regalar. A él no le voy a comprar. Cobrar un centavo. Por esta acción. Por esta bondad. Por este cumplimiento. De palabra de hombre. Y siempre. Le voy a estar dedicando. La bendición de Dios. Y siempre. Le voy a estar diciendo. Dios mío. Bendice a personas así. Y ayúdanos. Y. Porque son personas buenas. Somos buenos. Y andamos por el mundo. Haciendo bien. Sin mirar aquí. Eso. Es lo más bonito. Y eso me ennoblece. Más mi corazón. Y me hace ver. Que en realidad. Valemos la pena. Somos seres humanos. Y también. Vale la pena. Que tiene derecho. A confundirse. Que Dios le abra a los ojos. Y que encuentre de verdad. La razón. La bondad. La nobleza. La sinceridad. Y el camino. A seguir. Que es nuestro Señor Jesús. Aquí está la palomita. Y se la quiero mostrar. Aquí en mi oficina. A dormir. Ven acá está. Que es lindo. Está rapidísima. Aquí está la palomita. Que es. El anillo mío. De Windy City Classic. Número. 1, 0, 0, 0, 5. Ahí está. El 1, 0, 0, 0, 5. Si lo pueden ver. Espero que sí. 1, 0, 0, 0, 5. Ok. Windy City Classic. Tú estás. Se tu anillo. Este anillo. Lo compré yo. Porque es anillo. Que me pertenecía a mí. Yo se lo di a Chicho. El anillo. En sus nidos. Y sacó esta palomita. Vienen. Miren esa rola. La palomita viene. De la línea. De Jelly Roser. Ahí está. Su sala. Ok. Qué belleza de animal. Está compacto en la mano. Es una belleza. Los huesitos pélvicos. Unidos. El fondo. Está un dedo. Ahí en el fondo. Este dedo así. Es de sábado. La quilla. La quilla miren. La quilla derechita. Miren este animal. Derechita la quilla. ¿Ves? Esa. Bien azulita. Bien nice. Entonces aquí. El huesito de abajo. Bien cortico. Un dedo. Esa. Super nice la palomita. Pues esta palomita. Yo no la tengo. Ahora. Como que es mía sola. Esta palomita es mía. Y de ese señor. Cada vez que este señor. Quiera cría de ella. Le podemos sacar cría. Aquí. O en su casa igual. Ahí está. Ahí está el animal. Va a comenzar a criar este año. Aquí en Viticolor. Y si él algún día. Le quiere sacar en su palomar. Con algún campeón que él haga. Me puede hablar. Y la llevamos para allá. Y ahí le sacamos el guano. ¿Me entiendes? Esta paloma. Cada vez que sale un pichón. Que sale una cría de pichón. Eso va a ser uno para él y uno para mí. Para los dos. Volar los hijos de esta paloma. Ahí le voy a mostrar algo más ahora. Que me tiene bien contento. Y es bendición de Dios también. Ayer a llegar al club allí. De la Northside Club. Me estaba esperando esto. Un diploma. De reconocimiento. De American Racing P. Union. INC. No. All. Me. By. Dos. Presidents. Da. De Bruba. Hecho por el presidente. De que. El azul de barra. Macho. Caco. Registrado con el número 7425. Ahí está. Registro de ordenamiento. 7425 AU. 2018. Chicago. Honored. Fly by. Dueño. Y volado. Por. Victor Cianna Millo. Viticolos. Of. Chicago Illinois. De Chicago Illinois. Juan. Ganó. 42. Places. Segundo lugar. Of. Honored. In competencia. Flying with. De. A. Old Bird. Series. Ganó. Segundo lugar. En competencia. Volando. En la. Sección de palomas de adulta. Of. 2021. In. Section. For. Competition. With. Member of the. Ok. De. 2021. En. Sección. Cuarta. Competencia. Con. Miembros. De. Midway. Classic. Ahí está. Miembros de. Midway. Classic. Open. Midway. Classic. Open. Es. Cinco. Estados. Compitiendo. Junto. Al mismo tiempo. Ok. El. Cogió. El. Número. 42. Ahí está. El. Diploma. Entonces. Aeroline. Distancia. For. 63. 226. O. 226. Millas. Ok. Línea aérea. 463. 226. Millas. Liberar. La libertad. Lo liberaron. A las. 6. 27. De la mañana. No. Liberación. Day. El día. Suelta. Fue el día 27. Del mes. 2021. Speed of the. Avalver. La velocidad del palomo. Fue. 1242. 9. 98. 41. Yardas. Por minuto. Speed of the. Winner. La velocidad del ganador. Fue. 1381. Punto. 15. 86. 1587. Yardas. Por minuto. Ok. Ok. On. Way of state. Ok. Northwest. Ok. El viento. Y la temperatura. Estaba. El viento. De Northwest. Northwest. Puscando la paloma. Para acá. Para la casa. Prácticamente. En la salida. Ok. Clear. Estaba limpio. A 66. A 68. Degrees. A 68. La temperatura. Estaba a 68. A 68. Weather. El viento. El viento. Of the. Of the. Of home. Ok. La temperatura. En la casa. Estaba del nor. Noreste. Estaba de pecho. Acá. El viento. Cuando el palomo. Sale de allá. Sale con aire de cola. Cuando llega aquí. En la tarde. El aire. Estaba de frente. Ya entrando. A Chicago. Illinois. Sabe cuántas millas. Voló con aire de pecho. El palomo. Para crear. El cuarto lugar. En el club. El número 42. En Topica. Entonces. 75. Degris. Aquí estaba. A 75. La temperatura. Ok. Number of birds engaged. La cantidad de palomas que compitieron ese día. Fueron dos mil noventa y tres palomas. Ahí está. Dos mil noventa y tres palomas. Vamos. Number of love. La cantidad de palomares. Ciento veintiséis palomares. Dice ahí que fueron. Ok. De cinco estados. Ciento veintiséis palomas. Libera. La libera. Six. La soltaron a las seis y quince de la mañana. Y el palomo llegó. A las diecisiete y diez. Cincuenta y cuatro minutos de la tarde. Ahí está. Por eso yo les digo. El siete cuatro veinticinco. Tiene agallas. Y que me dio mucho gusto este año ese palomo. Ese fue el campeón principal que saqué yo aquí. Este año. También viene otro diploma más. De la palomita que ganó el segundo lugar. Que ganó ochocientos dólares en el club. Esos son. Han sido tres diplomas que he tenido en el año. Honorífico. Ha sido un honor. Un placer. Me siento muy contento con eso. Y bueno señores. Así están las cosas. Yo quería hablarles sobre el tema. De la palomita. Quería hablarles sobre el tema del otro diploma que entró. Del palomo. Un reconocimiento muy honorable. Y nada. Ahí está el palomo. Ya no va a volar más. Ese palomo para pura cría. Va a volar los hijos de él. Y mandarlos a competencia también. Y resolverle a unos amigos también. Hijos de él. ¿Por qué no? Igual. Ahí le enseño el palomo ahorita. Aquí está el animal. El 7-4-25. El 7-4-25. Miren el anillo ahí. El 7-4-25. Espero que lo vean bien ahí. El 8-5. ¿Por qué no? leading the Wind. glanced. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? En el 8-5. ¿Por qué no? ¿Por lo vean bien? ¿Por qué no? ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está Ya saben señores, aquí está El Super Palomo de este año, mi Palomar Dueño de ese diploma del otro diploma Tiene dos diplomas este año, uno en el club y uno en el en el Convay, el reconocimiento de honor por los vuelos que hizo en Tópica Ahí está Este es el animal Esto fue lo mejor este año También la palomita que quedó en el segundo lugar que ya se la mostré en otro video Este año sacamos dos especiales la palomita aquella y este palomo Este palomo es una maravilla Y este palomo viene de una paloma de Chicho y de un palomo de Apololo Este palomo El papá era de Apololo y la mamá de Chicho De una de las palomas que Chicho me dio a mi en el 2018 Yo saqué este palomo Y este palomo nació aquí venidero de Sanlini Y ahí está Super bien marcó 2021 Bien señor, ahí está La palomita Se lo dije que se le iba a mostrar y se lo mostré una vez más Decía de 4 a 25 La palomita que trajimos para atrás está muy bien se acogió al palomar muy bien ahí está comiendo y bebiendo bien con todas las demás palomos Y este Estoy esperando al marido de ella que es el palomo pichón Hijo de luz clarita y del subcampeón del año pasado que agarró 3 diplomas y 500 dólares en la carrera del club que lo perdí en carrera este año pero me dejó ese hijo que quedó en el 286 en la final de la Jursie Clásica está en camino que está supuesto llegar esta semana mañana o pasado llega se lo voy a mostrar cuando llegue ese va a ser el que voy a unir con esa palomita que que quedó en el 60 ahí en Windy City Clásica de ahí vamos a sacar animales especiales bueno jale my people ahí están comiendo ya y bebiendo todita pues aquí ven la palomita que voló en Windy City ahí está comiendo de lo mejor con ellas no creo que es aquella que está allí esa creo que es ya ni la veo ahí en el grupo no no aquella que está allá mírala ahí esa es esa es la 1005 1005 la palomita que me premió en Windy City en el número 60 ahí está miren miren todas comiendo perfectamente bien no hay una paloma aquí que no baje el comedero a comer la negrita anda súper gorda miren correteando aquí para allá ahorita en la tarde vengo y le echo gris nuevo para que toman su gris y estén bien las palomitas ya están curadas listas para cría ya ya están listas para criar miren ahí la palomita lo bien que se ha cogido el palomato un par de días bien inteligente esa viene de la línea de Jerry Rociel y la voy a meter con el hijo de Luz Clarita y del subcampeón segundo lugar el año pasado tres diplomas premiado 500 dólares en quinto lugar en el club el palomo es bueno, de buena línea viene y se lo voy a meter a ella para mezclar con Jerry Rociel su clarita ya sabe que viene de la línea también de de Apollo Love y Chich que es bosque ahí están los machos comiendo tranquilones todos ellos y bueno vamos a seguir los palomos que tenemos en competencia allá afuera en en Naples Pion Derby tenemos tres ahí están quedando bastante regular vamos a ver qué pasa queda la carrera que viene ahora el domingo es 250 millas después seguimos la 350 millas final para el próximo domingo arriba y después seguiremos los otros dos pichones pichones que tenemos en Big Andy que eso ya es para principios de año saben que Big Andy vuela para la fecha de principios de año ahí tenemos dos pichones que uno es de Lester River y uno es mío y lo vamos a activar y a ver qué pasa primero Dios primero Dios ok mi gente espero que hayan disfrutado este vídeo y nada que la gloria de Dios y la misericordia de él se derrame sobre todo de ustedes mis amigos y las gracias por suscribir mi canal gracias por compartirlo y por comentar y ya saben aquí hay un amigo hermano para todos en el deporte de la colomofilio gracias 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 gracias